Baila y mujer esta bella melodía, ritmo sabroso para ustedes gozar Lo bailo bien sabrosito con María, porque con ella me voy a parrandear Baila y mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar Lo bailo bien sabrosito con María, porque con ella me voy a parrandear La baila Niceto, de verdad, la baila con Bisona, así puede gozar La baila Virgilio, de verdad, la baila con la nena, así puede gozar Baila y mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar Baila y mujer esta bella melodía, ritmo sabroso para ustedes gozar Lo bailo bien sabrosito con María, porque con ella me voy a parrandear Baila y mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar Lo bailo bien sabrosito con María, porque con ella me voy a parrandear La baila Niceto, de verdad, la baila con Bisona, así puede gozar La baila Virgilio, de verdad, la baila con la nena, así puede gozar